¡Suscríbete al canal! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Y familia juega te desea ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Y que la pases súper bien! ¡Yuádate! Estas son las mañanitas que cantamos para ti Corilúquica y vidila deseamos que seas feliz ¡Despierta mi bien! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Gracias!